Yo quiero que tú te imagines y te ubique en el 2020. ¿Qué tú gastabas en el 2020? Tú no salías porque a dónde tú ibas a salir. No íbamos al salón. No comprábamos ropa porque íbamos a comprar más pijama. Lo que tú necesitas mínimo para vivir, obviamente, no incluye ningún tipo de chulería. Porque usted está en emergencia. Si usted pierde su ingreso, usted está en emergencia. Si te está yendo mal en el negocio, tú no sabes qué tiempo le tomes reengancharse. Y volver a su ritmo natural. No, si se dañó una máquina, hay que sacar algo por ahí extra. No, pero ese es el fondo de emergencia del negocio. Ah, bueno, ese es otro. Porque el fondo de emergencia viene ahí, en de que tú puedas sustituir ese ingreso sin que tú tengas que usar la liquidación para ir al supermercado. La emergencia no es, aparece un pasaje a Miami en 75 dólares. Eso no va a aparecer así otra vez. Eso no es una emergencia. No importa cuánto ganen, si no administran lo que tienen. Si tú no te sabes manejar con 100 pesos, esto lo digo yo. Usted no está ni capacitado, ni autorizado, y probablemente ni merece manejar un millón. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Courier y recuerda, en Domex corremos por ti. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812. Y síguenos en Instagram como lapalmera.do. ¿Ready? Sí, estamos ready. Aquí todo suena mucho y después... No suena nada, suena nada. Aquí puede pasar de todo. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con ustedes, la nómina, agradeciéndoles una vez más a todos ustedes, los oyentes, por justificar su salario con su audiencia. Y en el día de hoy me acompaña Pamela Pichardo, una persona que admiro mucho. Tuvimos una conversación bastante amena previo a encender las cámaras y yo te comentaba esa admiración que tengo por tu trabajo. Creo que, y te lo reitero, creo que eres una de las referencias en el país de cuando quizá no se hablaba mucho de finanzas personales y estar quizá capacitados todos y cada uno con ese conocimiento de cómo manejarnos en nuestras finanzas. Yo tenía la cara de Pamela y las explicaciones tan llanas y didácticas. Eso lo guardo con mucho cariño, de verdad que sí. Gracias, gracias. O sea que para nosotros es un honor tenerte acá, haberte reclutado, porque aquí nosotros reclutamos a los invitados. Y creo que usted cumple bastante con el perfil y lo que estamos buscando en el día de hoy. Qué bueno, así espero poder entregar ese mensaje. Entonces, vamos a ver, yo, no sé si recuerdas que cuando te mandé el tema que quería tratar, lo mandé con el título y todo. Puse el fondo de emergencias, la mejor de las prestaciones. ¿Por qué lo puse así? Lo puse con una intención. Me explico. Yo siento que el dominicano siempre tiene un juidero. O sea, no se planifica. Y me puedo hasta incluir en ese paquete. Me puedo incluir en ese paquete, porque la verdad es que uno siempre anda con un juidero, todo para último. Y yo siento que cuando uno tiene acceso a dinero, en especial, por ejemplo, con el trabajo, que por lo regular para todos y cada uno de nosotros suele ser el primer método de ingreso, el empleo, uno empieza a ver cómo destina esa retribución por el trabajo, el esfuerzo duro que tú tienes día a día. Tú vas seleccionando en qué lo vas a invertir o a gastar o lo que sea. Pero a veces subestimamos guardar pan para mayo, como dicen por ahí. Y la verdad es que es muy importante. Y me situaba inclusive en el peor de los casos, cuando quizá uno se topa con la realidad o lamentable o de buena noticia, que te desvinculen del trabajo. Bueno, si tú estabas disgustado ahí, qué bueno. Y si no, es malo. Hay yo que reparto suerte. Claro. Y entonces, de repente, te dan tus liquidaciones. Pero suele pasar que te dan una cantidad de dinero considerable respecto a lo que tú ganas mensualmente y tú no sabes qué hacer con él. Por lo regular, lo malgastas y demás. Entonces, entendí que este tema, a pesar de ser de finanzas personales, va muy vinculado al trabajo. Por supuesto. Y quiero entonces ir viendo este concepto del fondo de emergencia para que todos podamos entender de qué trata, qué va en ese fondo de emergencia y qué no, cómo lo debo de calcular, cómo lo debo contemplar y qué debo hacer con él. Excelente. Pues déjame decirte algo. Qué bueno que tú dices que el trabajo es una de las fuentes de ingreso principales que nosotros tenemos. Y está bien eso. O sea, tener un trabajo realmente es una bendición. ¿Por qué? Y creo que yo lo he dicho en bastantes foros. Actualmente hay una corriente muy intensa a emprender. Y es que hay que emprender. Y es que tú tienes que tener lo tuyo. Y por qué es que tú estás ahí. Y cuándo que tú vas a algo para ti. Y está muy bien emprender. O sea, es un camino muy bonito. Yo llevo años emprendiendo. Pero yo eché los dientes trabajando en una empresa como colaboradora. Y ahí yo me formé, me capacité, aprendí, desarrollé relaciones, me entrené. Y todo ese conocimiento son los que me ayudan a mí en mi día a día. Esa formación es lo que me ayuda a mí en mi día a día. ¿Por qué lo digo? Porque siento que es como hasta una presión a emprender. Si usted tiene un trabajo en una empresa que a usted le gusta, donde usted está agregando valor y le están agregando valor a usted, y tú te sientes que estás haciendo trabajo, que estás haciendo carrera. Útil. Disfrútalo. Claro. No tienes que salir a emprender. ¿Por qué? Porque emprender tiene un mundo de cosas que tú en una empresa no ves. Y que no todo el mundo, así como no todo el mundo está hecho para ser colaborador de una empresa, tampoco todo el mundo está hecho para tener un negocio propio. Claro. Eso es correcto. Entonces, me gusta como aclarar eso, porque yo estoy a favor de los dos caminos. No porque yo tenga mi negocio, esté en contra de que tú estés empleado. Y tampoco porque yo fui empleada muchos años y fui muy feliz. O sea, me iba súper bien. Y si ahora yo disfruto mi negocio y los negocios que tenemos mi esposo y yo, es justamente porque todos los años que yo trabajé, me ayudó a formar la Pamela que tú estás viendo hoy. Claro. Formar una madurez, una experiencia, hay un camino recorrido. Es así. Ok. Es así. Bien, entonces, partiendo de eso, ese concepto de fondo de emergencia. Vamos a ver. Yo, inclusive, me río un poco porque estuve conversando de este tema con una persona que quiero mucho y sé que va a ver este episodio. Y empezamos a hablar del fondo de emergencia. Y uno empieza como a calcular. Esos son 2,500 pesos bajo el colchón. Ajá. Uno empieza a calcular como que qué es lo que va ahí. Y entonces, de repente, empiezan a surgir como gastos. Bueno, mira, la suscripción de tal cosa. Si no tengo empleo, la suscripción de tal cosa tengo que calcularlo. Este gusto de tal cosa. Este presupuesto de comprarme ropa tal otra. Que sí o qué. Y entonces, eso, calculándolo al mes, lo que tengo que ahorrar por tantos meses, tal cosa. Pero tú dices, no, espérate, pero es que eso no debe entrar en emergencia porque no es prioridad. Y uno empieza a preguntarse cómo uno… ¿De dónde sale el número? Claro, ¿cómo uno le hace honor al nombre de fondo de emergencia? ¿Qué realmente o qué uno debe de prever a la hora de uno pensar en la palabra emergencia? Vamos a ponértelo gráfico. El fondo de emergencia es aquel… Primero, ¿qué es? Como yo digo, no son 3,500 pesos bajo el colchón para lo que se presente. Ni un cochinito. No, no, no. Nada de eso. El fondo de emergencia tiene una función. Es sustituir tu ingreso principal. Ok. Ok. El ingreso principal que puede venir de tu negocio o puede venir de tu trabajo. Claro, de tu suegra. Si en algún momento tú no cuentas con ese ingreso de tu emprendimiento, que te esté dejando ese dinero para tú resolver todos los meses o de tu trabajo, entonces ahí entra, ahí hace su rol el fondo de emergencia. Entonces, el fondo de emergencia es muy particular porque es un ahorro que tiene un monto específico. No hay poco que tú vas a ir, no, ahorrando por el fondo de emergencia, te va a pasar la vida. No. El fondo de emergencia tiene un monto específico que es distinto para cada persona porque va a depender mucho del costo de vida de una persona. ¿Qué te cuesta vivir? Lamentablemente, tengo que ponerte un ejemplo medio trágico, pero yo quiero que tú te imagines y te ubique en el 2020, en abril del 2020. Ay, 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 ay. ¿Qué tú gastabas en el 2020? Bueno. Supermercado. Claro. No vamos a decir combustible porque uno no salía, pero combustible. Claro. Vamos a ignorar en este momento las facilidades que hubo con los préstamos de los, o sea, los préstamos que tú tenías con la facilidad de bancaria, entonces tú tienes que pagar préstamos. Claro. Tú no salías porque a dónde tú ibas a salir. No íbamos al salón. No comprábamos ropa porque íbamos a comprar más pijamas. No. En un momento en que sí empezamos a comprar más pijamas, más cosas, pero era muy básico el consumo. Claro. Entonces el consumo básico, lo que te cuesta vivir es alimentación, alimentación básica, obviamente. Claro. Ni de pizza, ni de unos traguitos de puertas de trabajo, nada de eso. Alimentación, combustible, medicinas, compromiso bancario, compromiso educativo. Claro. Básicamente ahí se resume. Transporte, dije transporte. Entonces, lo que tú necesitas mínimo para vivir, obviamente no incluye ningún tipo de chulería, porque usted está en emergencia. Si usted pierde su ingreso, usted está en emergencia. Por eso el fondo de emergencia. Como tú te declaraste en emergencia, una persona que no tiene trabajo, que no tiene ingreso, tiene que recogerse. Claro. No puede estar ni que bebiéndose un otro trago, no puede estar comprando ropa, no puede estar pidiendo por internet. Entonces, lo que incluye el fondo de emergencia es justamente eso. ¿Cuáles son tus gastos básicos? No es de que yo voy a salir menos. No, es que usted tiene que recogerse. Claro. Porque tú no tienes un ingreso que te permita mantener ese estilo de vida. Entonces, imagínate que tú cobraba 30 mil pesos. Ese era tu ingreso. Pero de esos 30 mil pesos, realmente, tu compromiso, si tú tienes que recoger todo, son 20. Ok. Ok. Lo que pasa es que tú llegabas a 30 y a 40, porque entonces te daba uno trago, y te compraba algo nuevo, y que salió una cartera nueva, y que te fuiste a ver una película, y que te fuiste de fin de semana. Nada de eso usted puede hacer si usted no tiene ingreso. Recortado. Usted lo recorta. Entonces, quédate en 20. O sea, tú lo que mínimo necesita un mes para tú vivir dignamente, Claro. son 20 mil pesos. Ok. Esos 20 mil pesos, lo ideal del fondo de emergencia es que sea mínimo tres meses. Va de tres a seis. Ok. ¿Por qué? Porque el tiempo natural en que una persona logra reengancharse laboralmente son tres meses. Sí. En este país fácil que un año. Pero, vamos a decir que en tres meses ya tú tienes que haber mandado propuestas, mandado currículum y entrevistas, y más o menos a los tres meses, cuatro meses, cinco meses, tú vienes y te reengañas. Claro, con una actitud proactiva entiendo que sí. Por supuesto. Entonces, como el fondo de emergencia viene a sustituir ese ingreso, la idea es que tú tengas con qué pagar la luz, con qué pagar el préstamo, con qué comprar, pagar el colegio, con qué mandar al muchacho al inglés, sin necesidad de endeudarte. Claro. Y eso es que tú puedas mantener tu estilo de vida con ese fondo que tú tienes ahí. Ok. Entonces, de tres a seis meses, por eso. Si tú eres emprendedor, atención, emprendedor. Vamos arriba. En el caso del emprendimiento, es más variable. El que cuenta con su 15 y 30 sabe con qué cuenta. Pero el emprendedor puede que le va bien, puede que el otro no le fue tan bien, puede que entonces que mil cosas. Ahí el ingreso es más variable. O sea, que el fondo tiene que ser más profundo. Ok. ¿Por qué? Bueno, sí. Claro, porque tú no sabes, si te está yendo mal en el negocio, tú no sabes qué tiempo le tomes, ¿cómo se llama? Reenganchar, claro. Y volver a su ritmo natural. No, si se dañó una máquina, hay que sacar algo por ahí extra. Entonces, no, pero ese es el fondo de emergencia del negocio. Ese otro. Ah, bueno, ese otro. Ok. Porque claro, el negocio necesita tener una caja chica que pueda operar, aunque le esté yendo mal. Estamos hablando del dueño del negocio. El que saca el dinero del negocio, pasa allá al supermercado. Pues yo necesitaba este episodio, porque es que yo necesito informarme. Bueno, pues es así, son dos cosas distintas. Ok. Entonces, estamos hablando de ese dinero que tiene que darte tu negocio, para tu vivir. Para tu pagar el préstamo. Entonces, el que tiene un negocio propio, y es emprendedor, tiene que tener el fondo, vamos a decir que un poquito más profundo. Ok. Y entonces, antes de seguir, porque me parece muy interesante que tú atacaras la parte del emprendedor. Yo te pregunto, este tema de que el emprendedor deba o no de autofijarse un salario, ayuda también a diseñar un fondo de emergencia, porque ya tú tienes el número ahí. Si tú te autodesignas esos 30 mil pesos de tu propio negocio, pues tener tu ahorro para tu fondo de emergencia es mucho más claro. Lo que pasa es que el emprendedor es algo que se le olvida. Tú no puedes consumir al ritmo de tu ingreso. O sea, ¿qué es lo que pasa? Me fue muy bien este mes. Y hice, y tengo muchísimas comisiones, usted sale y gasta a sí mismo. Si usted le fue bien, ese mes usted se premia bien, y come bien, y sale bien, y brinda mucho. Porque puedo y me lo merezco. Porque puedo y me lo merezco. Y está bien, pues se lo merece. Pero tú no puedes consumir al ritmo de tu ingreso. Tú tienes que tener un presupuesto acorde a tu estilo de vida, a tus necesidades. Si te fue muy bien, excelente, te puedes celebrarlo. No es que, tú puedes darte un premio, pero tú no tienes por qué salir a consumir todo lo que te ganaste de más. Claro. Tú no puedes, porque si no, uno se mantiene en una montaña rusa de emociones. Todo el tiempo, claro. Me fue bien. Quizás siempre te ha ido, quizás tú siempre vas a gastar lo mismo, pero como facturaste un chismeno, ya tú estás deprimido. Es verdad. Que me fue mal, le temé, y que estoy recogido. Estoy descuadrado. Estoy descuadrado. Entonces, la idea es evitar esos picos que te afectan. Porque si te fue bien hace tres meses, no hay necesidad de que tú te descuadraba ahora, porque tú tenías que haber guardado pan para mayo. Hay picos. O sea, el que vende tras de baño, tiene que aprovechar la temporada. Claro. Claro. Verano, venda y ahorra. No quiere decir que en mayo te va mal. No quiere decir que en diciembre te va mal. Es que cuando más tú vendes, empezando en Semana Santa y el verano. Claro. Y después de ahí, a recogerte y a reestructurar la estrategia. Entonces, de eso se trata. Entonces, el fondo de emergencia viene ahí, en de que tú puedas sustituir ese ingreso, sin que tú tengas que usar la liquidación para ir al supermercado. Eso es lo que pasa. Claro. Es que tú puedas sobrevivir con ese dinero que tú tienes ahí de fondo, y que ese capital extra que te llegó por las prestaciones, tú lo puedes utilizar como un capital, porque de verdad duele mucho cuando tú tienes muchísimo tiempo como quizá esperando por esos chelitos, que tú no te quieres ir porque tú estás esperando ese dinerito, tú tienes que usarlo para... Para el día a día. Para el día a día. Ahí duele cuando tú tienes que usarlo para el día a día. Al contrario, ese dinero es lo que debería hacer para ayudarte a hacer cosas que tú no puedes hacer con tu día a día. Ok. Una oportunidad bonita de tener un capital que te pueda ayudar quizá, mira, déjame ponerle este dinero al préstamo del apartamento para yo bajarlo realmente, que tú lo... Que ese dinero no se vaya en comida, que tú lo puedas ver como de manera tangible, lo puedas poner en tu emprendimiento, o puedas hacer algo con él que realmente te sume. Ok. Y si tú supieras que yo te iba a preguntar eso, porque a la gente le gusta ver las cosas como aplatanadas en ese sentido. Y uno quizás se ve en la tentación de utilizar ese dinero que tú sabes que te va a llegar. Y digo que te va a llegar porque sabemos que hay empresas que pagan su prestación a tiempo, y hay otras que le gusta decir no vemos los tribunales. Pero ese es otro tema que yo... De ese sí yo sé. Pero, verdad, no vamos a llegar ahí. Pero entonces, por ejemplo, cuando tenemos ese dinero ahí, es muy difícil, a menos de que uno no le busque otro destino, dejar de ver este dinero de las prestaciones como para eso, como para usar eso para el día a día. Y entonces, definitivamente, verlo de esa manera como que, mira, por ejemplo, vamos a amortizar este préstamo, vamos a bajarlo, vamos a hacer un avance a capital, etcétera, lo del carro, de la hipoteca, etcétera, quizás es una buena óptica. Ahora bien, yo sé también que la gente actúa por estímulo. Entonces, por lo regular, la gente dice, no, mira, en vez de yo, esa liquidación que me dieron, para yo gastarla en amortizar el préstamo, porque la gente lo ve así. Cuando es como el burro a la carreta... Lo que uno se está comiendo, uno tiene que es un gasto. La gente lo ve así. Todo lo que sea comida, ropa, bebida... Sí, la gente lo ve así. Es como el burro a la carreta, entonces como que le coge como tirria a eso, y dice, no, no, mejor yo lo voy a usar para el día a día, o lo voy a ir usando indiscriminadamente hasta que se me acabe, mientras tanto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno pudiera darle un giro a eso, más allá del tema de los préstamos o compromiso financiero? Imagínate que sea una persona joven, que no tenga muchos compromisos. ¿Cómo uno le dibuja un cuadro más romántico a las prestaciones para interesarnos en hacer un fondo de emergencia de un lado y entonces esto, como tú bien indicabas, utilizarlo a favor? Es que ese dinero debería ser capital. Un certificado, invertir en un negocio, ¿cómo? Lo que pasa es que muchas veces pagar un préstamo es la mejor inversión que tú puedas hacer. O sea, si tú estás pagando un 25% de interés anualmente y tú vas a hacer una inversión y te va a ganar un 10, no tiene sentido matemático seguir pagando el préstamo. Entonces, es una forma de inversión en muchas ocasiones. Lo que pasa es que hay que analizarlo. Ok. ¿Entiendes? No en todos los casos, pero habría que... Puede ser. Es mucho. En muchos casos. En muchos casos. Entonces, una opción puede ser, mira, ese dinero que me va a entrar, yo lo que voy a hacer es, voy a completar mi fondo de emergencia, que quizás no lo tenía. Quizás tenía una parte, pero no lo tenía completo. O yo voy a coger este dinero y yo lo voy a meter en... Voy a hacer una inversión en el mercado de valores. O voy a aprovechar y voy a comprar... Lo voy a poner en un fondo. O lo voy a dejar ahí de capital porque tú sabes que yo me estoy organizando para poner un negocio en paralelo. Me quiero reenganchar laboralmente, pero quiero ir haciendo opinión con mi negocio y comprando mi equipo. Entonces, ese sería el... O sea, eso sería lo mejor que tú pudieses hacer con ese dinero. Claro. Lo que realmente, en tristeza, he tenido que utilizarlo para pagar la luz del mes, sobre todo, cuando no te va a ayudar a solucionar un problema mayor, si no son cosas cotidianas con las que tú pudiste haberte preparado. Claro. Ok, ok. Y, por ejemplo, con el tema de... Me surge la duda. Con el tema de las tarjetas de crédito, ¿también aplicaría, como tú mismo mencionabas, de que hay ocasiones que la mejor opción es ir matando esos préstamos? También... Déjame irme limpiando. Puede ser. Puede ser. Cada caso hay que verlo, evidentemente, de manera particular. Claro. ¿Por qué? Porque si tú acabas de salir de un empleo, tú cuentas... Tú tienes 100 mil pesos en la mano y tú estás empezando a buscar trabajo. Pero eso es lo único que tú tienes. Tú no tienes más nada. Claro. Entró ese dinero de la liquidación y tú tienes que sobrevivir con eso. Tú no te puedes quedar sin dinero. Claro. Tú no te puedes quedar sin dinero. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a pagar toda la tarjeta de crédito, pero ¿con qué tú vas al supermercado a dormir la semana que viene? No, con las más tarjetas después. ¿Entiendes? Entonces... Es un tema. Son decisiones y son cada caso... O sea, no hay recomendaciones genéricas. Hay acciones que son consejos, pero realmente el escenario financiero de una persona hay muchas cosas que hay que evaluar. Claro. Puede ser, obviamente, el tema de la tarjeta de crédito es lo mismo que tú pones solo un préstamo. Claro. O sea, yo voy a quitarme esta carga de arriba y yo con ese dinero estoy haciendo algo productivo. Ya llámese tarjeta de crédito, llámese préstamo, pero es darle un uso que no sea de verdad algo del día a día. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver. Yo quisiera, antes de quizá ver otra óptica haciendo un poquito de crossover, quiero terminar de romper mitos en esta parte. De romper mitos. ¿Por qué? Porque yo siento que todavía cuando viene a ver el público está escuchando esto, pero sigue poniendo en prioridad cosas que no son de emergencia. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un pequeño, vamos a hacer varios ejemplos por generaciones. Vamos a poner quizá un ejemplo de un joven que no tenga mucho compromiso, otro que sea un adulto joven, quizá puede tener un hijo pequeño, no sé, dependiendo, o puede quizá tener algunos compromisos de renta, etcétera, ya un poquito más elevado, y luego quizá a nivel familiar, dos hijos, una esposa, etcétera. Porque, por ejemplo, en el primero, el joven puede decir, mira, que a mí me da ansiedad si yo no escucho música el día entero, entonces la suscripción de Spotify, eso tiene que entrar en el fondo de emergencia. Sí, no, tengo que pensármelo, en ese tipo de situaciones, ¿cómo no lo ve? Lo que pasa es que desde ese punto de vista estamos viendo el fondo de emergencia como un dinero clavado bajo la tierra, que no tiene un uso. Claro. El verdadero objetivo del ahorro es que te producas más dinero. O sea, yo no estoy de acuerdo con que yo ahorro, yo prefiero invertir y no ahorrar, porque el ahorro se lo come la inflación. Es que el ahorro, para mí, es el acto de guardar, ¿ok? Es el acto de dejar de gastar, es de ahorrarte algo. Claro, la disciplina, el hábito. yo pongo algo que los muchachos se ahorran hasta los permisos. Es verdad, o sea, si tú tienes que salir viernes y sábado, diga viernes y sábado, porque los dos días son chulos, pero el sábado hay una fiesta que tú no te quieres perder. No, guarda el viernes. ¿Qué hacía Pamela? Yo me acostaba el viernes. No, no, yo no quiero salir. Temprano. Temprano, yo me estaba ahorrando el pedir permiso para que cuando yo dijera voy para la calle el sábado, entonces nadie me dijera, dije, pero ya tú saliste ayer. Mi mamá siempre me decía, no, porque tú quieres estar como el arro blanco en la calle. Entonces, yo me ahorraba el permiso y eso, yo que trabajo con muchos estudiantes que voy a colegios frecuentemente y a universidades, eso sigue siendo así. Tú te ahorras el permiso para que no te puedan decir que no. Entonces, el ahorro es esto, es dejar de gastar algo para convertirlo en fuerza. Claro. En ese momento es derecho de salir y esa fuerza es dinero, es capital que tú lo puedes usar para irte de fin de semana, que tú lo puedes usar para comprarte una guitarra, que tú lo puedes usar para comprarte un apartamento o tú lo puedes usar para invertirlo. ¿Entiendes? Entonces, para mí la inversión no se da así previamente, no hubo un sacrificio de ahorrar, de dejar de gastar algo. Claro. Porque eso que dejaste de gastar se convirtió en capital. Entonces, no es que tú trates de minimizar el monto del fondo de emergencia diciendo, o maximizar el fondo de emergencia diciendo, no, que eso tiene que estar dentro del fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque al final eso va a ser una contingencia que tú vas a tener ahí y lo ideal es que tú lo puedas poner a producir. Claro. O sea, él va a seguir generando dinero. Pero, ¿qué pasa? Si tú, tú no tienes fondo de emergencia, ¿ok? Y tú estás ahorrando porque tú te vas para Colombia. Mucha gente abrió los ojos ahora mismo. Pasaje barato, ¿verdad? Ajá. La moneda como tal es barata con relación a lo que nosotros también. Ya la gente se está frotando la mano así con ese viaje. Y tú estás en viaje y tú 900 dólares te vas a pasar cinco días en Colombia y te van a llevar perfecto y tú estás ahorrando para Colombia. Perfecto. Pero tú no tienes fondo de emergencia. Entonces, la semana antes del viaje el carro te da un palo. ¿Qué piensa una persona? Tú ves que por eso que yo no ahorro porque desde que tengo dos pesos juntos de una vez pasa algo. El niño se enferma, el carro me da un palo, se daña un tubo, la planta. Siempre hay un problema desde que tengo dinero. Por eso que yo prefiero no ahorrar porque desde que tengo dinero siempre tengo un inconveniente. No es que desde que tú tienes dinero tiene un inconveniente. Es que el inconveniente va a pasar como quiere y por primera vez tú tienes con qué resolver. Claro. esa es la diferencia. Entonces, el fondo de emergencia es el primer objetivo de ahorro de una persona porque es el que le da la tranquilidad a la persona de que tiene con qué resolver que no es ni el protamita ni la tarjeta de crédito ni nada de eso. Claro. Tú tienes algo tuyo con qué resolver. Guau, pero entonces ahí me surge una inquietud bastante fuerte. Tú que mencionaste ese ejemplo por ejemplo del carro y te hablaba del segundo ejemplo de este adulto joven. Cualquiera pudiera decir ven acá Pamela pero si yo tengo un carro yo estoy dispensa de que me dé un palo pero entonces yo no tengo cómo calcular esa contingencia porque eso lo que pasa es que el fondo de emergencia vamos a seguir con el ejemplo porque ahí va a entrar el ejemplo del carro. Tú te ibas para Colombia y el carro te dio un palo que como tú nada más tienes ese dinero pero tú no te vas a dejar de viajar de viaje tú haces un lío. ¿Quién me demusta a mí de ese viaje? Tengo hasta el outfit y la foto y el asunto y los spots donde me voy a tomar fotos a mí nadie me depinta ese viaje pero yo lo que hago es hago un lío y resuelvo con el carro. Hay unos productos financieros que le llaman extra tal cosa más que yo qué. Entonces así salga de ahí. Resuelvo con lo que sea y después yo resuelvo. Tú no te dejas de ir de viaje. Entonces de allá tú vienes sin cuarto con un lío y te desconfigura la experiencia del viaje porque tú vienes a mal pasar. Claro. Cuando lo que tú debiste hacer primero es tener ese fondo de emergencia ahí bien guardado y empezar a ahorrar para tu viaje a Colombia. Pero lo bueno del fondo de emergencia yo te dije el señorita que es un número. Ok. Son 100 mil pesos son 70 mil pesos son 70 mil pesos ya usted no tiene que seguir ahorrando. Si llegó ahí ya está. Usted sigue ahorrando para otra cosa. ¿Qué pasa? Si tú tienes el fondo de emergencia y el carro te da un palo tú resuelves con tu fondo de emergencia que si cuántas gomas se te fueron 17 mil pesos pero tú te fuiste de viaje. Claro. Cuando tú vienes de allá para acá tu objetivo es reponer ese dinero. Correcto. no empezar de cero ahorrar ese reponer o qué ahora déjame reponer eso. Entonces cuando tú tienes el fondo de emergencia quiere decir que tú tienes X cantidad de dinero disponible que te permite resolver esas contingencias. El caso más trágico es que te quedes sin trabajo. Que tengas que entonces usarlo para vivir. Pero él sirve porque existen emergencias que van sucediendo. Una emergencia de salud, el carro que pasó tal cosa, que se te dañó algo en la casa. Una gotera. Hay una gotera, ahora una filtración con todo el tema de lluvia y hay una filtración arriba de la cama. Tienes que resolverla. Es verdad. Y eso es muy probable que te pasen. Claro, es verdad. Entonces ese fondo de emergencia sirve para eso, para darte la tranquilidad de que tú tienes con qué resolver y que tú puedas seguir haciendo otras cosas. Muy bien. Entonces la vida sigue porque el fondo de emergencia es un número pero da trabajo hacerlo. Pero créeme, mientras más robusto es tu fondo de emergencia menos contingencia tú tienes, menos emergencia tú tienes. Porque las emergencias vienen justamente de no tener con qué resolverlas. Tú tienes con qué resolverlas, para otros un problema de la NASA, para ti simplemente fue un problema. Claro, y tú resolviste y ya, y sigue la vida. Es tan importante que voy a contar una anécdota. Hace unos años yo me fui de vacaciones. Nos fuimos a Disney con los niños, qué cosas, muy planificados. Tú sabes, financiero al fin, mi esposo y yo hicimos todo un presupuesto chulísimo. Claro. Estaba un presupuestado para estar 10 días en uno de los hoteles de allá, de Orlando. Pero, ¿qué pasa? Estando allá, yo regresaba domingo y el viernes pasó un ciclón. Allá. Un ciclón que venía para acá pero no llegó aquí. Ah, bueno, aquí. No, no, no llegó aquí, se vio y cogió para allá. Ah, cogió para allá. Ok. Entonces, obviamente, fue un huracán bastante grande de los que fueron grandotes y mucha lluvia y se cayó toda la cosa. Cerraron el aeropuerto de Miami, de Orlando. Lo cerraron y lo cerraron dos días, un día, pero en lo que ellos reenganchaban todos los vuelos, nosotros nos quedamos una semana más. Wow. No dos días, una semana más. Una semana más. Lo que nosotros pudimos, su vuelo fue para tal día. ¿Por qué? Porque todo se atrasó. Claro. Entonces, eso es una emergencia. Pero es una emergencia que me pasó de viaje. Eso no fue una emergencia que me pasó aquí, no fue un huracán que me rompió. Entonces, si yo me hubiese ido de viaje solamente con el dinero del viaje, porque es que la emergencia, mi amor, te puede pasar de vacaciones. Es verdad. O sea, tú tienes dinero para comprar un carro y tú dejas el forro comprando el carro y te quedas sin fondo de emergencia y dices, el carro te da un palo a los dos días. Y si te chocan, ¿con qué tú resuelves? Claro. Entonces, por eso el fondo de emergencia tiene un sentido. No, por ejemplo, si se te pierde tu celular de viaje, sí, ese tipo de cosas pueden pasar. Pueden pasar, porque tú nada más estás pensando que no, que si me quedo sin trabajo o que si me pasa, pero te puede pasar la contingencia de vacaciones como tú resuelves. Claro. en ese momento, resolver para nosotros fue bueno hacer uso del fondo de emergencia para cubrir la semana adicional. Aparte de que cuando tú tienes negocio y tú eres, tú trabajas con tu talento, no solamente es lo que te cuesta estar allá, es lo que tú dejas de factura aquí. Correcto. Eso era yo ya cancelando sesión y cancelando sesión. Mira, espérate. Esa charla no puedo. Tú soltando trabajo. Claro. Porque yo no podía estar, yo tenía mi gente. Yo me iba y yo tenía una semana cuando yo llegara, el que se va de vacaciones sabe que tú vienes con todo lo que no hiciste esa semana, tan esa. Entonces, yo recuerdo que yo tuve que cancelar una semana de trabajo. Wow. Pero por lo menos te ahorraste el estrés financiero a pesar de que tuviera que pasar por el estrés laboral en ese caso. Fue una situación que como existe un fondo de emergencia, no pasó de ahí. Excelente. Si no hubiese existido el fondo de emergencia, eso es un problema porque entonces eso es trae una tarjeta de crédito que se llama a los familiares, papi, mándame dinero. O sea. Claro. Ok. Y entonces, para cerrar, por ejemplo, con estos ejemplos que estábamos viendo aquí. Este último, ya el caso familiar y ya que entramos por ahí más o menos. Yo lo pongo, pero evidentemente no necesariamente puedo tener mucho insumo para poner el parámetro porque quizás no soy padre ni mucho menos, pero no sé, uno pudiera preguntarse, ¿es más difícil de determinar, más allá de, por ejemplo, calcular todo este tipo de cosas, si te pasa algo en un viaje o lo que sea, quizás no es más difícil calcular el fondo de emergencia cuando uno tiene hijos? Oh, claro. No es que es más difícil calcular, es que es más grande el fondo. ¿Por qué? Porque tú tienes más gastos. O sea, no es lo mismo gastos que tú tienes cuando tú estás recién casado o cuando tú vives solo, que eres tú y tus circunstancias, o cuando tú tienes que pagar colegio. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ahí viene el dilema, las clases de los niños, las extracurriculares, la clase de educación, la clase de inglés. No, y lo gustico, o sea, al final, los padres, si tienen, por ejemplo, una dinámica de mucho afecto y querer complacer a los niños todo el tiempo y quizás pasa una situación que amerita el fondo de emergencia, hay veces que uno se quiere plantear ¿eso entra ahí o no entra? No, no entra, porque volvemos a la definición, es para emergencia. La idea no es que tú vas a vivir eso toda la vida. O sea, no es que si tú te quedaste dos meses sin trabajo, tú tienes que saber que tú vas a tener un periodo de reengancharte laboralmente, pero no quiere decir que tú no vas a encontrar otra vez. Entonces, durante ese periodo donde tú estás haciendo uso de ese fondo de emergencia, tú tienes que ser coherente y tienes que ser medido. Hay gastos que tú en este momento no puedes, o sea, tú no puedes estar planificando que me voy de vacaciones y no tengo trabajo, o sea, no tengo trabajo, la calle está dura, todo está caro, lo único que cuento en el fondo de emergencia las vacaciones para botar estrés, ¿no? Usted tiene que salir al parque, dar tres vueltas, respirar, esa boca chica, caminar, caminar en la arena, caminar en la grama, pero no es momento de usted seguirse de viaje. Claro. Sobre todo si tú nada más cuentas con eso. Ok. Entonces, cuando tú piensas en fondo de emergencia es literalmente lo básico para vivir. No es que con eso tú solamente vives, porque no es que de ahora en adelante yo voy a vivir de mi fondo de emergencia, eso te va a dar para dos meses como mucho. Claro. No es eso, no se trata de que tú vas a vivir restringido toda la vida. Es que tú tienes que priorizar lo que es realmente más importante porque hay una cantidad de dinero que eventualmente tú pudieses tener que distribuir entre todos los compromisos que tú tienes. Claro. Tienes que priorizar lo que va primero. Sí, y entonces veo que lo importante también aquí es que las personas sepan que el ejercicio del fondo de emergencia es un doble ejercicio. O sea, hay un ejercicio previo de disciplina, de ahorrar, ¿verdad? Claro. Primero, descubrir ese monto, porque sabemos que es un número, hay que cumplirlo, empezar a trabajar para ese número. Pero luego, cuando surge la emergencia, uno también tiene que hacer ese rejuego porque yo me pudiera situar y volviendo, por ejemplo, atrás con el tema de las suscripciones. A veces, por ejemplo, uno empieza a suscribirse en tantas cosas y tantas cosas que de repente uno va a pagar la tarjeta o lo que sea y uno dice, ven acá, pero ¿por qué tanto? Y de repente hubo una suscripción que tú te pusiste en un trial de tres días y te la cobraron y a ti se te olvidó y tú dejaste esos tres meses y eso quizá cuando tú estás empleado. Imagínate tú desempleado que tú tienes tu número de tu fondo de emergencia que te va a dar para lo justo, pero a ti se te olvidó hacer tu diligencia, por ejemplo, de recortar todos esos gastos por medio. Ahí tú empiezas a recortar aquí, recortar allí, mira, pero yo estoy pagando el gimnasio y no voy y lo recorto y entonces es que yo no veo Netflix, yo tengo esa suscripción. Ahí entonces que tú empiezas como a recortar porque tú estás en un periodo de emergencia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese es como el uso, sustituir ese ingreso para que tú no tengas que verte la necesidad de usar una liquidación para cubrir gastos del día a día. Ok. realmente es un ahorro importante, es un ahorro maravilloso porque te da paz. Claro, y siento que es el primero, o sea, como es el prioritario. Es que yo tengo una frase muy famosa y es que si usted no tiene un fondo de emergencia pese que usted no va, recójase, vamos a ser coherentes, o sea, con qué fuerza que tú lo vas a hacer. Claro. Da trabajo, sí, pero mientras más tú te dices que da trabajo y más lo baraja, más trabajo te va a dar. Correcto. Entonces, arrancate, bueno, el fondo de emergencia son tantos, otra cosa, vamos a hacerlo por paso. Ajá. Ah, porque el fondo de emergencia que yo 150 mil pesos, 50 mil pesos mensuales por tres meses, pero ¿y cómo yo? Claro. Es que no va a ser de un día para otro, una meta lógica es mira, yo voy a tener por lo menos de los tres meses que yo me quiero organizar yo voy a ponerme para un mes, que yo tenga un mes. Cuando yo tenga un mes me voy a dar un premio, voy a hacer una pausa, una pausa de un mes, dos meses y sigo. No hay que hacerlo todo junto. Mira, muy buena pregunta. Es verdad, yo estaba conversando eso en esa ocasión y también me surgía esa duda porque, por ejemplo, tú tienes ese monto y tú sabes que ese monto cubre X cantidad de meses de cobertura, pero tú no necesariamente tienes que llegar en la misma cantidad de meses que te va a dar en esa misma tú llegar a esa meta. O sea, tú puedes tenerla antes o puedes tenerla después. No, por supuesto, de hecho, te entró una brisita adicional. Si te entró una brisita nadie piensa en eso, pero esa es la mejor oportunidad de decir, mira, ya yo voy a salir de esto, lo voy a tener ahí, después que lo complete, tengo un mes, hay un mes que lo invierto, vamos a ponerlo quizás en un producto de inversión de liquidez, o sea, que esté suficientemente cerca para yo buscarlo si lo necesito y lo suficientemente lejos para yo no pellicarlo cada rato. Entonces, lo voy a poner ahí y poco a poco voy a seguir porque, o sea, tú no lo vas a lograr de un día para otro. No te pongas, no vaya nada más el número final, ahí es que tú debes llegar, pero no tiene que ser. También, si tú tienes un trabajo estable, tú tienes ahí tantos años en esa empresa, te está yendo bien, quizás tú te puedas dar una licencia, no de no tenerlo, porque es que tú no, siempre tú tienes que usarlo. Tienes que tenerlo. Tú no sabes en qué momento tú lo puedes necesitar. Ok. Tú no sabes en qué momento tú lo puedes necesitar, pero quizás tú dices, mira, yo no, los tres meses juntos no puedo tenerlo, pero yo me voy a comprometer con dos y siempre voy a tener dos ahí. Y si uso algo, lo repongo. Algo también muy importante es que tú definas qué es una emergencia. Una emergencia no es cualquier cosa. Claro. Una emergencia no es aparece un pasaje a Miami en 75 años. Eso no va a aparecer así otra vez. Eso no es una emergencia. Tienes que respetar lo que es para ti una emergencia. Ni las ofertas de Black Friday. No son emergencias. O sea, ese dinero viene a brindarte tranquilidad. Claro. Viene a brindar bienestar a tu vida de que tú sabes que tú tienes con qué resolverlo. Claro, no lo puedes tapellicar. que durante la pandemia contaron con un fondo de emergencia fue la que mejor le fue. Quienes tenían su ahorro que les permitió subsistir cuando hubo una reducción importante en salarios, en los ingresos que una persona tenía, la persona que mejor le fue fue la que tuvieron preparada. Claro, no preparado, nadie estaba preparado para una pandemia, pero sí preparado pues fue la persona que mejor le fueron. Claro, y entre que venían las ayudas del Estado, etcétera, o sea, quien tuvo su fondo me imagino que tuvo inmediatamente de dónde hablar. Es así. Yo tengo un testimonio de una persona que estuvo conmigo en una conferencia, era una persona muy humilde y yo recuerdo que ese señor decía, yo siempre he ahorrado un chin, un chin, un chin y mi mamá se enfermó y cuando mi mamá se enfermó yo le dije, tranquila mamá que yo tengo con qué resolver. Yo no tenía todo lo que mi mamá necesitó, pero yo tenía dos meses para tirar para adelante. En esos dos meses ya yo empecé a buscar de dónde era que yo iba a buscar lo otro, pero esos dos meses me dieron tranquilidad de que mi mamá tenía su medicamento en lo que yo buscaba de dónde iba a conseguir lo otro. Entonces, eso es lo valioso del fondo de emergencia. Wow. Mira qué bien. No tenerlo es andar como a ciegas, es como andar obviando la realidad porque no tiene que ser una emergencia de salud necesariamente, son cosas del día a día. Incluso oportunidades que tú puedas aprovechar. Claro, la gente tiene que estar preparada. Es lo que te decía, uno tiene esa quizás mala maña, muchas personas, aunque después de este episodio me imagino que no, pero esperamos que no y me incluyo también porque hay que ir trabajando en ese tipo de cosas todo el tiempo, pero ciertamente creo que hay una parte de conciencia muy fuerte en la que entiendo que este tipo de conversaciones son útiles de poder diferenciar que es una emergencia o que no, de que no debemos de sofocarnos en cumplir una meta de un fondo de emergencia lo necesario como para que sea desmotivador porque hay mucha gente que yo sé que se desmotiva por el monto y dice ay no, yo eso en dos meses, tres meses no lo puedo lograr, imposible, no lo voy a hacer y también sé que hay ejemplos de todo lo contrario que quizás se extienden pero se extienden que todavía están entendidos. No, no, la idea es y ponerte, bueno, de los tres meses que yo necesito tener me voy a enfocar en uno y lo voy a dar para allá hasta que yo consiga uno, lo va a conseguir rapidísimo, si tú se dispones y lo logras. Poca cosa un dominicano se propone que no lo logra. Eso sí. Las personas no logran más cosas en la vida porque no saben lo que quieren. Cuando uno sabe lo que quiere uno las consigue de una vez. Claro. Que te dute tu esfuerzo y eso pero cuando no se dispone pues no lo logra. Wow, buenísimo. Y te quería consultar porque yo sé que hay otra parte ahí muy tentadora pero creo que inclusive va a haber parte de eso que lo voy a como aguardar para ver si si la llamamos para una segunda entrevista. Hay una parte que entiendo que las empresas tienen que meter su mano con los colaboradores porque y es como conversábamos ahorita al final un colaborador que tenga problemas con sus finanzas personales es una persona que quizá no puede rendir. Claro. Entonces esos dueños de negocio que se proyectan a tener medianas grandes empresas o ya las personas que estén en incorporación y quieran buscar soluciones para el bienestar de su equipo de trabajo ¿cómo pueden ayudar? No solamente a hacer conciencia sino también como que guiarlos porque yo sé que las instituciones y las organizaciones brindan soluciones directas. a veces si tienen que tener algún producto financiero alguna facilidad financiera para un colaborador lo hacen pero en el caso del fondo de emergencia ¿cómo las organizaciones se reinventan para aparte de pagarte tu nómina tu salario ¿cómo te ayuda a que tú consciente o inconscientemente vayas inclinando al fondo de emergencia? Hay que despertar la conciencia de que esto existe entonces hay una frase muy famosa por ahí un refrán que dice la idea no es darte el pescado es enseñarte a pescar entonces ciertamente un colaborador que tiene problemas financieros es un colaborador que no rinde a cualquier escala usted sea VP gerente usted trabaja en seguridad donde usted trabaje si usted si sus finanzas personales si usted no tiene con qué pagar la luz eso tú no puedes rendir en el trabajo eso te bloquea la mente y no te deja estar en tu óptima en tu óptima condición entonces las empresas sí ya lo saben parte de lo que yo hago en mi día a día es justamente trabajar con empresas en capacitación de los colaboradores ¿por qué? porque el tema de las finanzas personales es mucho de activar tu inteligencia financiera la inteligencia financiera es esa capacidad en buen dominicano es como ese tigreaje para manejar dinero de manera adecuada claro ok pero es esa inteligencia que te permite decidir entre un producto financiero y otro que te mantiene lejos del endeudamiento que te hace tomar decisiones a nivel económico que sean que sean oportunas para ti entonces ¿cómo se activa la inteligencia financiera con contenido como este? poniéndote a pensar hablándote de cosas que es la que normalmente tú no estás pensando porque tú te sientas con uno pana y es hablar del juego hablar de qué sé yo qué pero tú no te sientas hablar de cómo tú puedes hacer que el dinero te rinda más cómo tú puedes hacer para ganar más donde tú puedes invertir o sea eso no es el tipo de conversaciones del día a día claro lo que uno se enfoca es que tengo un negocio y quiero vender más pero cómo hacerlo más rentable que es tu negocio personal que es tu persona uno no uno no se dedica a eso entonces este tipo de contenido hablar de esto exponerte a a reflexiones que que tú termines de ver este capítulo y tú te sientas tú ves este episodio y tú te sientes a pensar wow pero es verdad que yo no tengo un peso o sea y si yo tengo un problema con que yo resuelvo con que yo cuento con la tarjeta de crédito entonces ese tipo de cosas son las que te ayudan a activar la inteligencia financiera y las empresas cada vez más están enfocándose en apoyar al colaborador con conocimiento que le ayuden al colaborador a saber que no importa cuánto ganen si no administran lo que tienen si tú no te sabes manejar con 100 pesos esto lo digo yo usted no está ni capacitado ni autorizado y probablemente ni merece manejar un millón el dinero saca a flote lo que tú tienes lo que tú eres el dinero no te cambia ahora si tú eres una persona organizada con el dinero cuando tú tienes mucho dinero tú vas a hacer un espectáculo cuando tú tienes poco vas a ser módicamente organizado ahora cuando tú eres desorganizado con el dinero tú eres desorganizado cuando no tienes y cuando tienes es como que el desorden a la máxima potencia claro el que no pudo en lo poco no va a poder en lo mucho es cierto eso se trata que bien que bien y siento que creo que las empresas no tienen que hacer mucho esfuerzo en invertir creo que el costo no es tan tan alto porque inclusive hasta con contenido como este las personas poco a poco pueden informarse inclusive también siguiendo las redes sociales de Pamela obviamente me incluyo uno se alimenta mucho de este tipo de cosas y uno va aprendiendo es así yo creo que esto le va a servir mucho a la gente esa es la idea ese es el objetivo ojalá que llegue el mensaje ojalá que nos motivemos a organizarnos un poquito más apurarnos en tener ese fondo de emergencia que el único beneficiado va a ser uno claro esto no beneficia al banco esto no beneficia a nadie esto no beneficia a tu supervisor esto beneficia a ti y a tu familia buenísimo buenísimo y te tengo una última pregunta solamente quiero que me respondan si o no para dejar el suspenso ahí las empresas las empresas la srl la s a la que se yo que tienen su fondo de emergencia entonces deberían tenerlo si ah bueno deberían tenerlo pues entonces mire este proceso de reclutamiento es de varias fases entonces la próxima entrevista la próxima entrevista será para ver si me dan el empleo será muy pronto nosotros la estaremos llamando y créame que la vamos a estar llamando cuenta conmigo de verdad que sí te agradezco muchísimo Pamela un placer muchísimas gracias de verdad y bueno tus redes sociales bueno mis redes sociales Pamela Pichardo J ahí yo estoy compartiendo siempre consejos recomendaciones yo digo que si usted quiere aprender y divertir se me caiga atrás para que se ría muchísimo ahí con con todo el contenido que siempre para que sepa yo levanto la mano y doy testimonio de eso de verdad yo la paso súper bien viendo la manera en como con esa pasión con ese cariño con el público tú informas y uno aprende de verdad así que yo sé que tú estás muy alegre por eso pero yo estoy un poquito triste porque vamos a tener que terminar la conversación por el día de hoy no sin antes recordarles síganos en todas nuestras redes sociales en Instagram en TikTok en LinkedIn también suscríbanse a todas nuestras plataformas de distribución recuerden que estamos en YouTube en Spotify en formato de video no mucha gente lo sabe pero siempre se los recordamos y en Apple Podcast y sobre todo muy importante ya que estamos hablando del fondo de emergencia y los chelitos revise su cuenta bancaria de preferencia en todo momento porque usted no sabe cuando vuelva a caer la nómina así que hasta pronto y nos vemos en la próxima quincera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!